Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En este vídeo os voy a enseñar cómo evolucionar al Farfetch de Galar en Sirfetch, ya que es un método muy sencillo, pero que también hay que tener presente. Para evolucionar al Farfetch de Galar en Sirfetch, lo único que debemos hacer es realizar 3 golpes críticos con Farfetch en el mismo combate. Parece algo muy complicado, porque 3 críticos es algo muy complicado, pero sin embargo recordemos que en este juego el Farfetch de Galar lleva el objeto puerro equipado en un 50% de las veces. Este objeto, el puerro, hace que Farfetch tenga muchísima más probabilidad de asestar un golpe crítico en combate. Con lo cual, como os digo, el 50% de los Farfetch salvajes lo llevan, así que si capturáis un Farfetch y no tiene el puerro equipado, buscad otro porque es muy fácil que lo tenga. Una vez tengamos un Farfetch con un puerro equipado, ya será mucho más sencillo. Simplemente hay que buscar algún entrenador que tenga unos cuantos Pokémon, por ejemplo 3-4 Pokémon, y a partir de aquí hacer 3 críticos en un mismo combate. Si hacemos 3 críticos y acabamos el combate, Farfetch evolucionará en Sirfetch. Así que chicos, mucha suerte con los críticos y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dale like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! ¡La, la, la, la! ¡Turururu! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Pa, pa, ra, va, 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 va! ¡Tururú!